¡Con ustedes, banda! ¡Suscríbete al canal! Si quieres, el sujetador Suéltate el pelo Suéltate el pelo Suéltate el pelo, hazme ese favor Y baila conmigo esta banda rock Yo solo quiero un poco de diversión Quítate las botas fuera del pantalón Apagando todo menos la televisión Suéltate el pelo Estarás mucho mejor Yo lo que quiero Es que tú bailes junto a mí Te suéltate el pelo Y luego si quieres El sujetador Suéltate el pelo Suéltate el pelo Me vas a dejar Acariciar tu pelo Suéltatelo Quítate las botas fuera del pantalón Apagando todo menos la televisión Suéltate el pelo Estarás mucho mejor Yo lo que quiero Es que tú bailes junto a mí Y te suéltate el pelo Y te suéltate el pelo Y luego si quieres El sujetador Suéltate el pelo Suéltate el pelo Suéltate el pelo Suéltate el pelo